¡Prepárense! Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos. Mata y acelera su regreso. Marca un punto de defenso para tu pelotón. Tú lo enviarás. Solo de aterrizaje marcada. Entrega por aquí. UAV de respuesta hostil activo. Necesito munición de medio calibre. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Ahí viene el gas. UAV de respuesta enemigo lanzado. Tu equipo entró en la zona segura. UAV enemigo arriba. UAV de respuesta enemigo marcado. Están disparando por aquí. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Dale, dale, dale. Extraigamos cualquier información. Se acaba el riesgo. ¡Tú raro! ¡Tú raro! Por aquí. UAV hostil en el área. Va a tener el juego más nuevo lugar. ¡No! Solo quedan 25. Sigue así. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. Saludos, Susano. Advertencia. Resurgimiento ya no está activo. Esto termina aquí. UAB hostil en el área. Las reabastecidas fueron reabastecidas. Tienes unos refuerzos en camino. Es un maripón. Ves. Hay una caja de blindaje. UAB enemigo arriba. ¡Maldita! ¡Bando fuego! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Ah! ¡Me vieron mal! Solo quedan 10 Movimiento El gas está avanzando La zona de seguridad está lejos de tu ubicación Sigue avanzando Lombo U3-1 está en posición Pasaje en camino Quedan 5 Sigamos alerta En el blanco Buena frontería El gas se está aproximando Que buena Termina la misión Acábalos Placa Placa Ponte la placa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!